Soberano y eterno Dios, te honramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la honra, la gloria, el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, no hay nadie como tú, tus promesas son fieles y verdaderas, porque no he podido vivir en mi vida, en este gran día maravilloso que tú me has dado siempre. Señor, bendito eres por los siglos de los siglos, estamos agradecidos nuestros padres, nuestros hermanos, mi familia, todos estamos agradecidos de lo que tú haces con nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, voy a referirme a este episodio de este encuentro maravilloso, o de este testimonio tan grande que Dios hace en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Me convertí un 31 de diciembre y ya había recibido el Espíritu Santo de Dios. Y un 25 de enero me bauticé en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Fui un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pasé siete años sentado en las bancas, esperando la misericordia de Dios. Esperando un día, porque mi anhelo era servirle, y siempre es mi anhelo, servirle con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo mi corazón. Señor, hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Esos siete años pasé sentado en una banca, esperando el servicio de Dios. Habían problemas, conflictos en nuestra vida espiritual. Pero llega Dios, que tiene que enviar a un Bernabé para que pueda ver la gloria en la vida de alguien. Porque no todos vemos la misericordia que Dios hace en la vida de alguien. Bendito sea el nombre de Jesús. Me acuerdo cuando estuve leyendo un libro sobre Pablo. Cuando llegó a la Iglesia, muchos lo despreciaban, lo humillaban, lo ofendían. Pero los hermanos no tenían la capacidad para ver lo que sucedía en Pablo y lo que había en él. Pero Dios tuvo que mandar al Bernabé. Porque se necesita un Bernabé que vea la gloria de Dios en tu vida, hermano. No te preocupes que algún día Dios enviará un Bernabé que vea la misericordia de Dios en tu vida. Y así suceden todas las cosas, hermano. Por misericordia de Dios, yo fui enviado al ministerio como obrero. Por nuestro hermano Víctor Vergara, un hombre de Dios. Me envió al lugar del león del medio a pregar este evangelio glorioso, a salvar a las almas, quitarle las almas a Lucifer de las manos, a abrir las puertas a los cerrojos, libertar al cautivo, al enfermo. Pronto llegó nuestro hermano Rubén Sindu y afirmó la ida mía al león del medio, una región que necesita de Cristo. Allá fui enviado a pregar este hermoso evangelio en el nombre de Jesús. Pero nunca en mi vida pensé que algo grande iba a suceder en mi vida, que iba a marcar la diferencia en mi ser. Porque cuando Cristo tiene algo para ti, no hay nada quien se atraviese en tu camino. Cuando fui enviado a esa región, Dios empezó a bendecirme. En cuatro meses, en cuatro, perdón, en cuatro semanas empezamos a construir la casa pastoral. Teníamos el templo. En menos de tres meses habíamos bautizado a once hermanos. Estaba pregando la región en varias regiones. León del medio, león arriba, en las parcelas de Quindío, Puerto Colombia, en la Candelaria, como decía en la Candelaria, en el déjame, en toda la región del león del medio. Dios empezó a dar pasos gigantescos. Yo no me movía hasta que Dios no me abriera puertas. Tuvimos la oportunidad de evangelizar varias personas de otras religiones. Tuvimos ese gran privilegio que Dios nos permitió. Un día recibí un mensaje que un hermano me dijo. Hermano Fernando, en la poza te manda a buscar un Señor. Quiere que le hables del Evangelio. Pero no sabía quién era el Señor es. Y resulta que fuimos a la poza y era un brujo. Que ya no quería seguir más en esas andanzas. Porque él estaba buscando a Dios. Y dice que cuando él empezó a buscar a Dios y entró a otra religión o a otra doctrina. Dice que él no sabía lo que le sucedía en su vida. Porque él quería tener un encuentro con Dios. Y me dijo, mira hermano Fernando. Estaba en el lugar equivocado. Si vengo huyendo al diablo. Pues hoy quiero conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y ese día se entregó al Señor. Y empezamos a pregar el Evangelio en la poza. Un día salí a visitar a Puerto Colombia. Me fui por Puerto Colombia para hacer un cruce y llegar a las parcelas del Quindío. Pero no pude pasar. Porque la creciente de la quebrada ya había desbordado todo. Y tuvimos que devolvernos para el templo. Guardé la moto ese día 16 de mayo. Guardé la moto ahí en el templo. Y me fui para la casa de una hermana. Cuando llegó la noticia. Hermano Fernando te busca. Y salí a ver quién era. Era un joven pidiendo un favor. Cuando en pocos momentos. Llegaron unos hombres en caballos. Y me dijeron entre. Que usted tiene un revólver escondido allá adentro. Que nos dijeron. Y yo le dije. Yo soy un siervo de Dios. Si quiere. Entra y rebusca toda la casa. Todo el templo. Y la casa pastoral. Y empezaron a cucar y a buscar. Como no encontraron nada. Me dijeron. Me dijeron. Vamos. Que el jefe quiere hablar contigo. Yo tenía una paz interna. Grande en mi vida. No me cansaba de predicar. Todos los días hacíamos cultos. En todas las veredas. Y cuando estábamos en el templo. Lo hacíamos los sábados. Los domingos. La escuela dominical. Aunque un domingo. Yo había predicado. En la escuela dominical. La unicidad de Dios. La manifestación gloriosa. De Dios. Y el bautismo. Cuando prediqué ese tema. Muchas religiones se vinieron. Me empezaron a insultar. Si por qué había predicado así. Pero yo les dije. Mira. Es que la palabra de Dios lo dice. No puedo callar. Porque la palabra de Dios dice. Y será así. Porque Cristo está. Y fueron pasando los momentos. Cuando estos hombres me dijeron. Vamos que el jefe quiere hablar contigo. Entonces me llevaron. Tomaron la moto. Que tenía. Y me subieron en el medio. Y me llevaron. Eran las cinco y media de la tarde. Cuando salí del templo. Y cuando estuvimos allá. Estaba serenando. Lloviendo. Ya tenía frío. Pero tenía una paz interna en mi corazón. La Biblia dice. Que el ángel de Jehová. Acampa alrededor del que lo temen. Y lo defiende. Hermano. Cristo es fiel. Sus promesas son fieles. Son verdaderas. Él es eterno para cumplir. Confía en el Señor Jesús. Aleluya. Cuando me llevaron por allá. En una estrocha. Después me devolvieron. Como que ellos no querían hacer de aquello. Y después me llevaron a un rancho. Y se sentaron. Y me dijeron. Háblanos del Evangelio. Predícanos. Cuando me dijeron. Predícanos del Evangelio. Yo empecé a tener. A tomar un tema. Del Rey Manasé. Que es segunda de Crónica. Capítulo 33. 12. Dice que cuando. Manasé se humilló. Delante de Dios. De sus padres. Su oración fue atendida. Inmediatamente por el Señor. Y le pensé. Le. Empecé a contarle. De lo que Dios había hecho. En la vida de ese hombre. Que no importaba. Las situaciones. Las inclemencias. Los problemas. O lo que cometa. O lo que haga. Pero el día. Que te humilles. Delante a la presencia de Dios. Dios responderá. Porque Él es fiel. Y Él pagó todo. En la cruz del Calvario. Por nuestras vidas. Y empecé a contarle. La historia de Manasé. Que era un niño. Que había nacido. En el reinado. De Dios. Que su padre. Era el rey. Y él era un príncipe. Que muchos. Lo admiraban. Y que esperaban. Ver la gloria. De Dios. En él. Que él. Iba a ser el propulsor. De seguir. Este evangelio. O este dominio. De Dios. Tan grande. En nuestra vida. Pero fue a lo contrario. Pero cuando creció. Hizo lo peor. Lo inmundo. Delante de Dios. Prohibió las cosas de Dios. Metió estatuas. En los templos. Cerró los templos. Hizo extraviar. A todo el pueblo. De la tribu judá. Lo llevó a pecado. A condenación. Pero te digo una cosa hermano. Dios sabe. Y nos muestra las cosas. Que cuando Nabucodonosor. Él no atacaba. Él no atacaba. Él no atacaba por atacar a Israel. Él atacaba cuando Dios no estaba con ellos. Y así hace el diablo mi hermano. Cuando Dios no está en tu vida. Él ataca. Contra tu vida. Y remete contra tu vida. Porque Nabucodonosor sabía cuando Dios no estaba con Israel. Y cuando Dios estaba con Israel. Ellos no atacaban. Porque sabían lo grande que tenían ellos. Amén. Y le empecé a contar toda esta literatura de la Biblia. Todas estas palabras. Dice que cuando Nabucodonosor atacó. Por medio de los filisteos atacaron. Y entre eso mataron a muchos. Y llevaron muchos cautivos. Y entre eso iba Manaset el rey. Amarrado prisionero con grillos. Y fue llevado al calabozo. De esa gran nación de Babilonia. Cuando una nación toma un rey. Por prisionero. Lo tienen que descapitarlo delante de su pueblo. Para demostrarle al pueblo que su gobierno tiene poder. Y puede sobre todas las naciones. Y eso era lo que iban a hacer con Manaset. Descapitarlo. Pero cuando dice la Biblia. Que cuando Manaset se vio en angustia. Y desespero. Se humilló al Dios de sus padres. Dice la palabra que Dios escuchó su oración. Hermanos. Dios puede escucharte. Siempre. Cuando tú andas haciendo lo malo. Pero el día que tú reconozcas que Él es Dios. Que te puede ayudar y librar. Él te va a escuchar. Porque Él es fiel. Él lo prometió. Y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Clama a mí. Y yo te responderé. Y empecé a explicarle a esas personas. Y cuando me dijeron. Dame tu cédula. Y empezaron a llamar. No sé a dónde. Y después me la devolvieron. Y me dijeron. Ves, llévalo. Y me llevaron. A un camino. Subimos una loma. Y colocaron la moto a un lado. Y me dijeron. Camina. Cuando me dijeron. Camina. Yo dije. Dios mío. Señor. Yo tenía una paz interna. Yo cerré mis ojos. Cuando empecé a recibir los impactos por mi espalda. Cuando recibí los impactos por mi espalda. Yo caí. Y di un cuajo. Y caí. Un polín. Como dicen. Y caí por allá. Pero antes que sucedieran estas cosas. Antes de que sucedieran. Cuando me bajaron. El que venía atrás. Dijo. Al que venía adelante. Dale. Dispárale tú. Pero el que venía manejando. Yo venía hablando con él. Hablándole la misericordia de Dios. Pero. Él dijo. No, no, no. Yo no quiero darle. Dale tú. Y no fue capaz. De él. Hacerlo. Y no fue capaz de hacerlo. Entonces. Como. El que venía atrás es más malo. Fue el que me empezó a disparar. Yo cerré mis ojos. Y sentí los impactos en mi espalda. Y me tiró por allá. Y caí. Y entonces se me acercó. Y me empezó a dispararme. Todos los disparos. Me los empezó a hacer en la cara. Y yo metía mis manos. Y decía. No, no, no. Dios mío. Señor. No, no, no. Pero muchas balas. Iban entrando en mi cuerpo. Hasta que una pegó en la parte superior de la ceja mía izquierda. Esa fue como que la que me pudo haber desmayado en el momento. La demás me atravesaron la garganta de un lado saliéndome por la orilla del oído. Por una orilla de mi oído. Ya me había atravesado las manos. Un tiro entró por una mano. Que pegó en el hueso de la mano. Y no lo partió. Y salió por la parte superior. Y la otra mano me atravesó. Por un lado y no partió los huesos. Uno había pegado en la clavícula. El hueso de la clavícula. Y no lo partió. Sino que recorrió. Y pegó en la coyuntura del hueso del hombro. Y retrocedió y quedó en un lado que todavía tengo ese proyectil ahí. Y por misericordia yo quedé ahí en el suelo. Y escuché cuando ellos decían, ya, ya lo matamos, vámonos. Pero antes hice, me levantaron por el gringo el pantalón. Me sacaron la cartera, se me llevaron el dinero. Ya me habían robado el celular. Aleluya. Quedé en ese momento ahí bajo el sereno. Bajo la soledad. Pero te digo, hermano. Dios está con nosotros. Como poderoso gigante. Cuando ellos se fueron, yo entonces abrí mis ojos y empecé a llorar. A recordar a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Y decía, Dios. Dios mío, ya no me volverán a ver. Y no volveré a ver más a mis hermanos. Señor, hasta aquí llegó mi ministerio. Pero si aquí, pues el llegado, tú lo sabes. Pero si no es así, Dios mío, no permita que mi ministerio llegue hasta aquí. Pero eran tantos los dolores en mi cuerpo, porque tenía múltiples heridas por todas partes. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar y a gemir porque me dolía todo por dentro. Los disparos me habían atravesado. Los disparos me habían atravesado. El riñón me lo partió en dos los intestinos. Y estaba bajo la lluvia, bajo el sereno ese. Y empecé a cerrar mis ojos. Los disparos eran ya tipo como de las diez de la noche. Porque todo empezó por ahí como de tipo de siete y media de la noche. Y cuando abrí mis ojos, tipo, empecé a llorar y a gemir, a hablar con Dios, contarle cosas. Y llegó un momento que quería cerrar mis ojos y los cerré. Y empecé a decir, Dios mío, permíteme dormir en tus manos. Permíteme dormir. Y esperé que mi corazón parara. Y decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué mi corazón no se para si ya yo quiero dormir? Hermano, pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Nadie lo detiene. No te preocupes si estás en la banca. Pero espera en Él. Porque Él es fiel. Y Él es verdadero. Aleluya. Y cerré mis ojos. Pero pasó algo grande. Me quedé dormido. Es imposible que alguien con múltiples heridas desangrando pueda quedarse dormido. Pero así es la misericordia de Dios. No sé si fue quien morí o el Señor me hizo descansar de la herida. Pero pasó el alzo de tiempo, de momento, en ese lugar. Desperté como de tipo de tres de la mañana. Abrí mis ojos. Y estaba esa luna brillante, radiante. Estaba todo claro. Como amaneciendo. Cuando abrí mis ojos, me dijo, marca tu territorio. Y como estaba a un lado en la carretera. Como estaba tirado a un lado. Había un peñasco ahí. En una bajada. Donde estaba tirado. Cuando me dijo, marca tu territorio. Yo empecé a meter mis dedos en la sangre. Y empecé a escribir en una piedra. Empecé a escribir en la piedra. Y escribía, Jesús es Dios. Y abajo escribí, Jesús es el Salvador. Pero lo más extraño. Era que cuando yo metía el dedo en la piedra. Era como tú escribir en una masa. Y el dedo entraba. Y yo me sorprendía. Si las piedras, si tú no hablas. Las piedras hablarán por ti. El mundo no conoce que Jesucristo es Dios. El mundo no sabe todavía que Jesucristo es Dios. El mundo no sabe quién viene por su iglesia. Por eso que Romano 9.5 testifica que Jesucristo es Dios. Y Tito 2.13 manifiesta la bienaventurancia de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. En Él esperamos. Y en el momento, me rodé. Traté de rodarme hasta donde estaba la moto. Por ahí como a dos metros y medio. Y me rodé porque yo quería levantarme. Irme en la moto a buscar ayuda. Y traté de rodarme y llegué hasta donde estaba la moto. Que el Señor me había regalado. Y traté de sentarme. Pero cuando traté de sentarme, salía mucha sangre por mi boca. Y un lado de mi cuello salió un chorro de sangre. Y por mis manos, por mi abdomen. Y cuando yo vi esa sangre que salía por el cuello, de un lado de mi cuello. Ya yo dije, se acabó mi vida. Y me tiré de espaldas y caí de espaldas. Y me quedé de espaldas ahí. Y empecé a gemir y a llorar. A hablar con Dios. Y empecé a llamar a papi. Y empecé a decir, mami. Dios mío, Señor. Ayúdame. Hasta que amaneció el día. Y venía un campesino subiendo la loma. Y cuando me vio, se golpeó y decía, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene a socorrerme? Pero Dios estaba conmigo, ahí a mi lado. Y cuando veo que vienen, empiezan a llegar muchos campesinos. Y ellos me vieron que yo tenía sed. Y le decía, tengo sed, dime en agua. Y uno de ellos salió y compró una bolsa de agua. Y otro decía, no se la dé, que eso es malo. El plomo con el agua lo puede matar. No se la dé. Pero aquel hombre decía, no sé. Yo se la voy a dar, pase lo que pase. Él es un siervo de Dios. Y me dio la bolsa de agua y empecé a tomar. Y empezaron a llamar por teléfono, por celular. Y acudió al lugar. Vino la patrulla de Buenos Aires. Fue tipo de ocho, siete y media de la mañana. Llegó la patrulla y empezaron a decir, no, es un amigo, es un amigo. ¿Cómo es posible que nos van a matar un pastor de Dios? Y me subieron a la camioneta. Antes de llegar a la salida, porque tomaron la ruta a quien va a salir a la carretera hacia Planeta. Y antes de llegar a cien metros de la carretera, venía la ambulancia del Amparo al encuentro con la camioneta de la policía. Y hicieron el transbordo ahí y me subieron a la ambulancia. Pero iba consciente, tan extraño, tan tremendo, tan sublime, tan glorioso, que Dios aún sigue mostrando su gloria. No te desesperes, hermano. Dios está contigo. Te lo digo a tu oído. Dios está contigo. Él dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y te mostraré. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y llegamos. Llegamos al hospital de San Jerónimo. No sé en qué momento vení, llegué a ese lugar. No sé si es que la ambulancia venía volando, pero eso llegó a cifras de segundo. Vi que mi padre me reconoció. Lo vi llorando. Pero estaba demasiado, ya había perdido mucha sangre. Y no me había metido en cirugía hasta que él no diera la firma, porque el médico no respondía por mí firme. Que firmara porque no respondía por mi vida. Eran muchas heridas, muchas heridas, múltiples. Y que la del cuello era mortal y la del abdomen. Y mi padre firmó en ese momento. Y él le dijo, mire médico. Usted va a rajar, pero quien va a hacer la operación es el Señor Jesús. Amén. Y me tomaron muchas placas todavía aún, que eran los extraños. Me llevaban a los laboratorios a tomar las placas por todos los lados, por el cuello, por la espalda, por las manos. Y no, aún decía Dios, Dios mío, ¿qué pasa? Hay muchos que ni siquiera llegan a este lugar a entrar a la clínica cuando fallecen o cuando van a tomarles las placas. Ni siquiera llegan a este lugar. Pero tú me has permitido, decía en mi mente. Y ya cuando hicieron todo, me llevaron a cirugía. Me pusieron a respirar. Y ahí no supe de más nada. Después desperté, desperté dentro de una habitación. No es que me acuerde de muchas cosas, pero veía la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios son mis hermanos en Cristo Jesús. Hay muchos hermanos que no saben que Dios anda a su lado. Y que nuestros hermanos en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros vamos a las aguas bautimales, entierran al viejo hombre. Y nace la nueva criatura en Cristo. Y de Cristo estamos revestidos, ya que viene la imagen de Cristo por fuera. Y por eso que muchos no prosperamos, porque no alcanzamos a ver la imagen de Cristo en la vida de nuestros hermanos. Por eso muchos vituperíamos a nuestros hermanos. Los despreciamos, los humillamos. Por eso el Señor cuando sacó aquel mandamiento, ama a tu hermano como a ti mismo. Pero el Señor vio que no teníamos la capacidad para amarnos a sí mismo, porque aún estábamos perdiendo la salvación. Porque aborrecemos a nuestro hermano, porque aborrecemos a nuestro hermano, vituperíamos a nuestro hermano. Y por eso él estableció un nuevo mandamiento, ama a tu hermano como a vos, yo los amé a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, por los siglos de los siglos, él es fiel. Te dejo tu testimonio para que conozca las maravillas y te convierta tu amigo, para que te arrepientas y reconozcas que hay un Dios poderoso. Que él te ama y todo lo hizo en la cruz de Calvario por ti. Aleluya. Y tu hermano, ama a tu hermano. Amemos en el temor de Dios y veremos la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén y Amén. Por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bendito sea el Señor. Salvador. Gloria a Jesús. Saludo a nuestros hermanos, el maestro Híctor Vergara, mi pastor Rubencido Garcer, un hombre ministro de Dios. amén y a todos mis hermanos en Cristo Jesús los que están lejos los que están cerca los amo amén amén y amén